Se fue el de primera, levanta un fly, la bola en el up center, van dos por la pelota, va a Leovani, capturó la bola, arrancó el de tercera, el tiro viene a primera, ahí no había nadie y se escapa, por lo tanto va a llegarle fácil a segunda, fly de sacrificio y error en tiro para Leovani Pérez, no había nadie en primera. La pelota se metió en el dog out, así que ahora le corresponde también la tercera. Fly de sacrificio, la primera del juego, la nota gran.